Hablando de obras maestras, tío, de David Ford Bien, primer plano O sea, es que es cachondeo Este juego es cachondeo puro y duro Esto obviamente está hecho de forma intencional ¿Vale? Te hacen a un personaje Que claramente es Ellie, de The Last of Us Claramente, un poco más mayor Y con un pedazo de culo que no se lo merece ¿Vale? Por mucho que digas tú Es que eres tú que te fijas, un cipote Un cipote Esta gente no tiene puta vergüenza ¿Vale? Y el gameplay que te muestran, aparte de ser Completamente insulso, porque ahora lo veréis Son 10 minutos andando, te ponen a un personaje Que claramente es Ellie, con la puta mochila De Ellie o muy parecida, pero le meten un culazo Entonces esto no está hecho a posta Ni está hecho de forma aleatoria ¿Sabes? No es... Uy, ay, perdón Ay, lo siento, directo del juego Que le he puesto... Lo siento ¿Que se parece a Ellie? ¿Sí? Bueno, sí Perdona, eh No me he dado cuenta A ver, la coleta puede ser Sí, puede ser, puede ser Perdona, eh ¿De acuerdo? Entonces, primer frame de The Day Before Un personaje que es Ellie Y un pedazo de culo Let's go Tiene buena pinta esto Es que claro Es que donde mira Es que de verdad Es que de verdad te lo digo, tío Es que no tiene sentido, tío Menos mal que no tengo un eye tracker puesto Si no lo veas Bueno, esto es el gameplay Y no estoy ni de broma Son 10 minutos así Mirando para la izquierda Para la derecha Andando Y... Y sprinta de vez en cuando La barra de sprint Se gasta lentísimo, tío Porque no vea lo que sprinta Y lo que le queda En verdad puede sprintar Tres días seguidos Y ya está Se para Mira para los lados Sigue andando Lo único que le salva Es a nivel gráfico Lógicamente a nivel gráfico Se ve de puta madre el juego O por lo menos yo lo veo así A nivel gráfico Que no a nivel técnico Porque vais a ver Como no hay animaciones De ningún tipo Es decir, cuando lootea Lo único que hace es Con cualquier objeto Que entiendo que esto es porque Todavía queda tiempo Para que salga el juego Tiempo, 4 meses Bueno, 4 no Quedarán 6 meses, ¿no? No, 7 meses quedan, ¿no? Sale en noviembre se supone, ¿no? Si es que sale La única animación que tiene Es pillar el arma Hacer así Aunque esté looteando un coche Estén looteando una estantería No hay animación Tampoco hay animación Por ejemplo, de subir escalera Como podéis ver En plan, es como Una superficie plana Esto pasaba en los juegos antiguos Ahora mismo, pues tú sabes Parece una tontería Pero coño, son pequeños detalles Que al final Ahora lo que hace Es meterse en este menú Bueno, en esta mesa de trabajo Que es la misma Que la del de las tofas Exactamente la misma Porque tiene la misma El mismo recurso De esa lucecita Que genera una iluminación Sobre la mesa Para que tú veas claramente Gracias al diseño Que esa mesa Han usado lo mismo Vaya Han pillado el de las tofas Y le dijeron Y yo, cópiate un Pero que no se note mucho No se va a notar No te preocupes Es lo mismo, ¿vale? Y lo que está haciendo es Desechar objetos que tiene Como mecheros y tonterías Para conseguir metal Para craftearse Cosas para las armas, ¿vale? ¿Qué os parece de momento El gameplay? Bien, ¿no? La verdad que los menús He inspirado Los menús bien Una pregunta Tío, ¿no es como si yo Pillara a mi primo Y le dijera Grábame un gameplay, porfa Para enseñárselo A un colega del juego ¿Sabes? Pilla el OBS Le da a grabar Graba 10 minutos seguidos No corta nada Hay cero dinamismo Porque podría haber, por ejemplo Una voz en off por encima Explicándote Qué está pasando Que se entiende Porque estás básicamente Pero que siempre acompaña Y siempre está bien Una voz que te diga Bienvenido a The Day Before Te vamos a explicar Las 4 o 5 Features básicas del juego Tienes personalización de armas Donde puedes, tú sabes Desmanterar objetos que encuentres Pero que te lo digan En voz alta Le da como también Cierta profesionalidad Y coño ahí Te engancha más el vídeo Tiene más gancho Pero esto es Raw gameplay Literalmente lo que dijeron En plan Un tío le ha dado a grabar Durante 10 minutos Y ha tirado para adelante ¿Y esto es bueno? Quiero decir Coño que no te cuesta Nada editarlo O ponerle una voz por encima Contratar a alguien Que te lo locute O los pillas gratis ¿Sabes? Tú eso los pillas gratis La amenaza De muerte Y ya está Tampoco pasa nada Yo creo que ya Vale Qué descaro lo que se parece a él Y qué hijos de puta Tío De verdad Qué hijos de puta Tío Cómo saben ir Donde saben Es que saben ir Al punto exacto Tío Lo saben La tipografía del juego Es la misma tipografía Que la de The Last of Us La ambientación Intentan parecerse mucho ¿Sabes? El sistema de luteo Y cosas así La mesita esta de mejora Y te ponen El personaje que te ponen Casualmente es Eli Pero con un culo Que bota caca Esto qué menú es O sea Yo qué sé tío Qué menú es este tío Este no puede ser El menú del Rust Cuando ¿Sabes? Cuando empezó el Rust Cuando estaba en pre-alpha Tío Qué puto menú es este hermano Con los renders típicos Que te salen en los archivos Del juego Puestos por encima Es que es como una cosa Muy cutre Da una mezcla Da una mezcla No es que le yo mezcla Da una sensación de cutrez Que te cagan ¿no? Bueno Ha pillado dos cosas Sigue andando Se ha hecho de noche ya Gráficamente está muy bien Eso es lo único positivo Que yo saco de aquí La verdad Que gráficamente está muy bien Ahí disparan La sensación de disparo Me parece buena Cuando el personaje Cambia de cargador No se ve como cambia de cargador Vosotros acordáis A los juegos antiguos Cuando había un personaje Apuntando con un arma Le quitaba el cargador Pero el cargador Seguía ahí Realmente Porque no había recursos En esa época Para hacerlo Sabéis ¿no? Cuando tú estabas por ejemplo En los Call of Duty antiguos Que veías como recargaba Pero hacía la animación Pero no caía el cargador Ni nada Aquí no cae ni nada Aquí el cargador Se queda No han hecho esa animación Tampoco Pero yo creo que El gunplay está bien Yo le veo potencia a esto La verdad Yo esto veo que se siente bien Por lo menos visualmente Se siente bien Jugándolo entiendo Que se sentirá mejor ¿no? La vibración de la cámara Al disparar Yo le veo fuerza a esto Es que no sé por qué Han hecho así esto La verdad Es que es andar Y ¿sabes? No sé Esto es un KFC falso En vez de KFC Se llama FCC Aquí hay una alarma Que tiene que quitar La alarma El código Pues son Estos números Porque son los más desgastados ¿No? Lo típico Bien Esto está guay Si os fijáis Apenas hay zombies En el escenario Apenas ¿Cuántos zombies hemos visto? Tres Ha entrado una mega ciudad Abandonada Y no hay nadie en la calle Está completamente vacío No sé si eso cambiará Como veis No hay animación de lootear Siempre hace lo mismo Mírase un poco Se abre el menú Y aquí ha pillado 50 pavos Un brazalete Y un iPhone Parece esto ¿No? Y el resto del gameplay es esto Andar Lootea un coche también creo En algún momento Creo No hay ni un zombie No lo entiendo ¿Por qué no hay zombies, tío? Veis, así se lootea Como que no han hecho animación de lootear O sea Yo a lo mejor me podéis llamar Que jica Me podéis llamar Tú sabes Que soy un poco pitiminí Para estas cosas, tío Soy de verdad El que aboga siempre Por los pequeños detalles Siempre, 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 siempre Siempre, tío Los pequeños detalles Son los que hacen un juego grande Pero cuando tú retrasas Este juego siete veces Y enseñas esto Es de no tener vergüenza Esto es una puta estafa A todos los niveles En el momento en el que tú Ni siquiera te has dignado A hacer una animación Para lootear Es que no tienes vergüenza ¿Me entiendes? Es que no lo tienes, de verdad En un juego en el que te tirarás Seguramente el 70% del juego Looteando cosas No has hecho ni animación ¿Has hecho una animación así? De mirar así con la cabeza Las puertas y los cajones Se abren solo Hermano, de verdad Y lo has retrasado cuatro veces Obviamente Esto es puto humo todo O sea Te has currado más el culo ¿Sabes? Este culo está curradísimo Y lo prieto que está el pantalón De verdad Que había un tío Modelando esto Durante una semana y media Pero no has hecho animación De abrir un cajón Cuando recargas el arma Ni siquiera se cae el cargador No hay animación de nada Y te has currado más un culo Cabrón Prioridades Yo es que me cago en mi Puta calavera Tira para adelante Es que no hay nadie ¿Qué pasa? Se puede poner en primera persona Hay cuatro zombies al fondo ¿Te puedes agachar? No vayas a disparar No vayas a disparar Que me voy a marear Por favor Tampoco te motives con la acción En este trailer Que ya es un trailer Bastante movidito Como para que encima Tú veas a unos zombies Y le vayas a disparar Te lo agradezco De verdad Porque tampoco quería yo aquí Botar en la mesa ¿Sabes? Que es que no veas Uff Me está costando verlo y todo Todo se abre solo Como podéis ver En la misma animación siempre Y el otro disparado Sin silenciado ¿Será gilipollas? ¿Será gilipollas? ¿Será gilipollas? ¿Os habéis dado cuenta De cómo el cargador Ni ha caído? Coty, ¿no? Esto es Coty School of the Year Esto es beberse un zumo No sé dónde están Los medidores de sed y de hambre La verdad Si es que hay sed y hambre En este juego Que tampoco lo sé Lo mismo no hay Es que como tú te veas Este gameplay Recién vuelto de trabajar A las 8 o 9 de la noche Es muy fácil dormirte viéndolo ¿No? Te lo digo yo Porque yo sé lo que es eso Sé lo que es volver Reventado de trabajar A tu casa Pero ¿Cómo de fácil Es quedarte dormido, tío? Llegas todo motivo Hostia, han sacado el gameplay Lo ves Te puedes quedar dormido Muy fácil, ¿no? Es ASMR, tío Esta mierda No hay música No hay nada Nada más que andas Entiendo, tío Y si van a hacer un raw gameplay Por lo menos hablo en una zona Donde sepas que va a haber acción O va a haber un poco de dinamismo Pero esto A mí este juego Lo que digáis Me la suda Me sigue oliendo a puta mierda Esto se retrasa otra vez Esto en noviembre no sale Esto lo retrasan a enero de 2024 O febrero O algo así Dicen cerca de noviembre Oye, mira Que falta pulirlo un poquito más Está en la U Esto se retrasa otra vez Queda poco, ¿eh? No os preocupéis Queda nada Un minuto Siempre caen igual, ¿verdad? O sea, no es como que haya físicas Asignadas, ¿no? Aleatorias me refiero Como que la animación De caer al suelo Siempre es la misma ¿No? La del zombie, creo Sí, parece que sí O no No lo sé Como el DayZ No, no El DayZ es mucho peor que esto El DayZ es basura El DayZ no tiene físicas No hay De ningún tipo Tú le pegas un tiro a un zombie Y siempre cae igual Pero no es que Por ejemplo En este juego parece que Si el brazo del zombie Da contra una pared Impacta el brazo con la pared Y se deforma en base a eso Pero en el DayZ no El DayZ se caen como PNGs El DayZ a nivel técnico También da vergüenza Yo siempre lo digo Y aquí acaba Te estás riendo en mi cara, hermano Te estás riendo en mi cara, tío O sea, termina por la puta cara Tienes cero punch el puto trailer Y de repente sale el tío este Que es el de EA Sports Sin tocar siquiera la voz Es que esto no lo han ni tocado No lo han ni ecualizado siquiera A nivel de audio Es que han metido el audio tal cual Pum, mételo Ni música, nada Igual, pon la voz así Métela en el Vegas Esto es The Day Before A día de hoy Y esto era The Day Before Pues Hace No mucho Hace un año, ¿no? O un poco menos de un año ¿Dónde está el gameplay Este que estaban en una ciudad? ¿Sabes? El famoso gameplay Este ¿Aquí los coches los abre? Para lootearlos ¿Me refiero? Hay downgrade, ¿verdad? ¿O soy yo? Obviamente en esta En este gameplay que hemos visto No había tantísima iluminación Por todos lados Ni tantísimos, ¿sabes? Estímulos A nivel de que no es navidad Por lo menos O no parece navidad Parece que han quitado Las luces de navidad Pero claro Esto como que le da Mucha espectacularidad también, ¿no? Pero obviamente hay downgrade, ¿no? Por lo menos downgrade de culo hay De otra cosa no sé Pero culo yo no veo ¿Abre el coche para lootearlo? Es igual Es lo mismo, es lo mismo No ha cambiado nada No ha cambiado absolutamente nada O sea, este gameplay es de... Ah, no, no Esto es de 2021 No 2022 Esto es de hace dos años Dos... No un año Dos, dos, dos años Dos años, tío Qué vergüenza más grande Qué fatiga, qué lache Dos años, tío Han pasado dos años Y no le han añadido Animación del UTA En dos años Hermano, esto... Yo qué sé Tiene un futuro más oscuro Que el cuarto del Drácula Esta gente trabaja menos que yo Igual, igual es lo mismo El menú ha cambiado Aquí están los medidores De frío De... No sé qué es esto De energía, será Y de... Hidratación, a lo mejor No lo sé Estos medidores ya no están tampoco En fin ¿Qué os ha parecido? Hablando ya completamente en serio Y sin hacer ningún tipo de alusión Al pedazo de culo ¿Vale? Si podéis dejar de hacer alusión al culo Estaría bien ¿Qué os ha parecido esto? ¿Qué tal? ¿Soy yo un pesimista? ¿Soy yo un rayado? ¿Y soy yo...? ¿O es que esto huele a culo? Bueno, huele a culo Yo te digo que sí huele a culo ¿Pero no huele mal esto, tío? ¿No huele raro? ¿No parece una mentira Como muchos otros juegos Rollo, yo qué sé El Abandoned Por lo menos ni se vio Esto por lo menos se está viendo ¿Pero no os parece Que esto huele mal? ¿O de verdad soy yo El único que está diciendo Madre mía Qué pesado eres con este juego ¿No, rollo? Venga ya, dale una oportunidad ¿Pero por qué le había dado una oportunidad Es claramente Eli Pero con un culazo Ya se están riendo en tu cara ¿Me entiendes? Porque esto no es casualidad Esto no es casualidad Ni está hecho de forma aleatoria Visualmente está muy chulo Pero le faltan muchos detalles Al gameplay Pero es que no entiendo por qué Tío, tenían la oportunidad Perfecta aquí De explicarte De qué va el juego ¿No? Yo creo De ponerte un locutor O una locutora Y decirte Este es de David Ford Un survival de mundo abierto Cooperativo también Puedes jugar con amigos Porque aquí se ve a otro tío ¿Será un colega suyo online? ¿O es un NPC? No se sabe No lo explican Puedes ir looteando Cada casa que vean No sé qué Con esto puedes Desmontarlo O puedes desguazarlo Para poder hacerte Piezas para las armas Que te lo vayan explicando Y yo por lo menos Lo veo diciendo Ah, pues mira, fíjate Pero es que nada Es que no hay nada Es silencio absoluto Es silencio, tío Una tía andando Se agacha Pega cuatro tiros Y ya está La única música que suena Es la de la mesa esta de trabajo Que es un temazo, la verdad Como yo busqué en YouTube Música de ascensor Y me salga esta mierda A tomar por culo Con el Shazam No tengo Shazam Y yo, ¿quién usa Shazam en 2023? No vea, ¿no? ¿Usáis Shazam vosotros? Siri, dime qué canción es esta No tiene copyright, tío ¡Ja, ja, ja! ¡Qué hijos de puta! ¡Qué grandes son! Es la típica Es el típico tío Que hace música sin copyright No es broma, ¿eh? Download de complete album for free At ribasrecordings.com Ya he comentado uno Que se llama Mauricio The last of us The day before brought me here Great song Increíble, increíble, increíble Les adoro, les adoro Con todas mis fuerzas De verdad En fin Esto se supone que sale en noviembre Sinceramente Huele a putísimo orto ¿Vale? Vamos a dejar de hablar de culo Porque ya hemos visto suficiente Y este es el gameplay Que han mostrado Dijeron que iba a ser Rau Que es verdad Que es Rau al final gameplay Porque es eso Un tío le ha dado a grabar Y a los 10 minutos Le ha dado a parar de grabar Y ahí se acaba Pero la sensación que te deja Lógicamente es de ¿Y qué? ¿Y qué? O sea, como que no te aporta nada Lo ves y dices Vale, pero Tampoco es Es que ¿No os da la sensación De que van para atrás? Es decir Los otros trailers No estaban más guapos Y mejor hecho Y eran más dinámicos Y se mostraban más cosas Este es como Este podría haber sido El primero Realmente, ¿no? El primero que hubieran enseñado Hace cuatro años Rollo, este es el esqueleto Mira Estos son los gráficos Aquí tienes alguna animación Aquí tienes un poquito La idea de lo que va a ser ¿Qué año para atrás? Porque los otros trailers Mostraban más cosas Ahora que tienes la oportunidad De decir Yo que de verdad Que de verdad Te sacan esta mierda Que parece que es De la pre-alpha Chúpame la polla, tío Increíble, tío Esto no irá por crowdfunding ¿Verdad? ¿O sí? ¿Hay gente que ha puesto pasta? ¿O son ellos mismos Que han pillado financiación De cualquier lado O lo que sea O hay gente que ha dicho No, no Esto es el típico de Patreon O algo así O de alguna página de Kickstarter O lo que sea No, no Aunque también estaban más montados El fondo no encajaba con el escenario Y el fondo todo vacío y oscuro Y donde estabas tú Todo iluminado Obviamente los trailers anteriores Eran mentira también Eran pre-renders Y ya está Pero joder Es que no me jodas ¿Sabes? Pero bueno Pues esto es el de Day Before ¿Vale? Espero que os haya gustado Ya lo veremos cuando salga Si es que sale Bueno, aquí estamos todos muy motivados Y a lo mejor esto no ve la luz En la puta vida Literalmente en la puta vida